Así es Manuel, muy buenos días. Una mañana bastante fría y Lima amaneció enrejada. Hemos hecho un recorrido por el cercado de Lima tras el anuncio de la Policía Nacional sobre este cierre temporal de las diferentes vías en el centro de Lima, ante ya la denominada tercera toma de Lima, que se va a llevar a cabo el 19 de este mes. Las avenidas que hemos recorrido, Manuel, han sido la avenida Peruanidad, Guzmán Blanco, 9 de Diciembre, Plaza Bolognesi, el Óvalo Grau y Paseos de los Héroes Navales. Una de las zonas, Manuel, más álgidas, donde se concentran muchas veces los manifestantes y también ha sido escenario de varios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en las anteriores protestas. En estos momentos, el panorama que tenemos es que sí hay libre circulación de vehículos, pero en las próximas horas también ya se cerrarían algunas de estas avenidas. Ahora también hemos llegado hasta las inmediaciones de Plaza de Armas y el Centro Histórico de Lima, que sí efectivamente permanecen con estas rejas de acero. El perímetro está cerrado con sentido para llegar a Plaza de Armas, no hay tránsito vehicular y en el caso de peatones, si es que es un trabajador de la zona, sí se le está permitiendo el ingreso. Esta situación ya se ha dado hace algunos días, se muestran estas vallas metálicas que impiden el desplazamiento de transeúntes y en el caso de las próximas horas turistas que quieren llegar a la parte central de la Plaza Mayor de Lima, no lo van a poder hacer y tampoco en las inmediaciones de los exteriores de Palacio de Gobierno. Manuel, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana contigo. ¡Gracias!